¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en ShaggyOnline Así que nada, bueno chicos, el día de hoy vamos a empezar con Andromeda Mass Effect Y ya vamos varios episodios y en este episodio vamos a continuar con la historia Ya saben, suscríbanse, dejen likes, comenten bajo el video y aprieten la campana de mierda de arriba que YouTube inventó Eh, vamos a ver Es una mierda esa campana, pero bueno Gracias a esos todos los youtubers, no voy a dar nombres de nadie porque para qué, pero Empezaron a cagar, hermanos, a cagar De tener 50 millones de visitas Tienen dos Y yo tengo una Y queda igual, vamos a ver An alien, able to use remnant Nothing's coming to you Never thought I'd... Pathfinder Rider, you have done something remarkable here today Succeeded where Zorai failed Esmus, what are you doing down here? Renewing old bonds Talking to you was enlightening I saw an alien working for us when he had given up We have isolated ourselves for too long Perhaps there is a balance we can find We all need to find balance, I think Tabos, I wasn't expecting to see you, but I am pleasantly surprised I've learned a lot in a short time The Rokar wants simple solutions But nothing is ever simple or certain Is it? I wish those that were killed could have realized this But after everything I've seen I have to hope that they aren't lost forever This curious memory transfer Reincarnation Whatever it might be, I aim to devote resources to studying it Maybe one day we'll find the truth buried deep within our superstitions What do your projections say? Is Havarl going to be safe? We've already seen improvements They're small, but statistically significant In time, the planet will heal There is some space here at Dar Pilev And we'll need extra hands to monitor Havarl's situation Will you extend an invitation to your people? Would welcome anyone who can help? I'll pass it along Then I'll leave you I have some numbers to analyze Can you believe it? For the first time in years, they excite me Mmm Yvi es una malula Una malula Veamos Busca mundos para evaluar Les pareciera que Por lo menos llama A estar antes de la sala de reuniones del Tempest Ok Esto es dentro del Tempest Ahora No estaba mencionado por esto Lee el correo electrónico de Cobra Busca Hay un par de cosas Busca mundos Busca mundos Busca supervivientes Entonces hay un montón De busca buscas Busca manifiestos de los Roquear en Jarafas Averigua más sobre los ríos Y esto son Otras cosas Mira hay un montón de cosas La verdad que vamos Yo creo que ir haciendo poco a poco Vamos a preguntarle Por lo arriba Ah no no A ver Creo que tiene más opciones Tiene acá ven Roquear Ya pero eso no es Gran cosa Entonces ya no me hablan tanto Los Roquear son Por decir así Los tipos que nos hemos enfrentado Acá en este planeta En la Harval Esos son los Roquear Y ya la verdad que aquí Por lo menos Aquí yo creo que ya no tengo Nada más que ver O sea Por lo menos hasta el momento Ya investigué Todo lo que yo Era posible Investigar Y ayudé Todo lo posible También O sea No es que no Entonces vamos a ir al Tempest Y vamos a leer un poco Los correos Y ese tipo de cosas Que aún no lo he hecho Porque No me ha dado el tiempo Que bueno Que acá está el Tempest O sea Voy a subir Obviamente No O sea Salir Entonces Me están esperando Y tengo correos En el terminal Eh El descubrimiento de Aya Era solo lo que necesitábamos Ryder Los científicos de Angara Han sido tan generosos En compartir su sabiduría Ha sido increíble Al menos una de las situaciones Primera de las primeras Fue bien ¿Cierto? ¿La Ket? Habitat 7 Estoy agradecida Que los Angara Estaban dispuestos De riesgo De trabajar con nosotros Estoy seguro Que no todos Están muy amables Algunos Dicen confianza De los otros Hostiles No sé Ryder Tal vez No quiero saber Debo volver a las cosas Entonces Se me ven viendo El reloj Y todo esto Estoy escuchando Obviamente Lo que está diciendo Y más que todo El tema es que Claro Están felices De que se pudo establecer Comunicación con ellos Con un nuevo Marciano La próxima vez que nos Helios no estará en casa, así que sea un peligro. Es un enorme anomalía de espacio. No va a salir en la vida de nadie. Si pudiéramos, de alguna manera neutralizarlo, o si nuestros船es tenían defensa contra él. Aún, eso es lo que hacemos, ¿no? Tienes un camino donde no haya nada. Solo vea el Nexus, por la prueba de eso. Ya lo vimos en un episodio anterior, que es gigante y que siempre destruye nada. Nos informan de la presentación de refugiados hacia el ESO. Lo han logrado. También sabrán algo de los cubarques hablando contra él. Y esto dice, gracias a la caja de datos relíticas de las cámaras de OSO. No necesitas más. Para completar mi proyecto con el escáner, he localizado lo que necesitaba. Teníamos ocasiones de poder ir a buscarlo. Un exudio aprobado es la solicitud de destacar un equipo multisimensional para colaborar con el esfuerzo de los gigantes. Bueno. Tu rumor es que acaba de salir a iros de una mención en ESO. Bien hecho. Quiere venir explicando. Que tu médico es una de las azarias masculinas que has conocido. Controle un poquito. Esos son los primeros que hicieron después del año. Bueno, igual. Hay cosas que, bueno, voy a leer. Porque hay cosas que voy a leer, obviamente. Y hay cosas que no. Tengo millones de correos y millones de mierdas que probablemente no lea todo. Habla con Cora del Tempest. Eso es. Tienes un avp. Outstanding Pathfinder. Yo no sé, ¿ti €600 man atomista Yo no sé, eh, contacta con la directora Addison desde Harvard. entonces aquí van saliendo más misiones, fíjense la cantidad de gente que hay y van van saliendo van saliendo más cosas obviamente van voy a contactar a la a la directora de la Alvan ok, bueno y aquí tengo un montón de proyectos que no he hecho que son los proyectos de armas que aún no manejo muy bien eso, la verdad que hay muchas cosas que no manejo así que sería bueno aprender no, no creen eso que son permanentes me me desagrada que diga permanente es como lo único que aumenta el daño no nos va a cambiar porque obviamente aumenta el daño pero bueno veamos la verdad que tengo que ir de a poco porque no como les digo hay muchas cosas hay demasiadas voy a hablar con ella yo tengo todo hablado con ella eso es bueno voy a contactar aquí equipo de asalto desconectado no puedes hacer esos son los equipos de asalto la verdad no me interesan no me daño 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 es valioso empezar a todo el espíritu de la pionera y todo eso la base de la TEMPEST es bastante fresca ¿puedes descargar un libro de la biblioteca de NexuSops para ver con lo que tengo que trabajar? si tengo tiempo gracias a todos los apreciarán ¿puedes descargar una biblioteca de películas de NexuSops? ¿dónde mierda? ¿acá? ¿dónde? Pathfinder hey me preguntaba ¿puedes poner tu stampa en un proyecto? es para mí y Jarl que trabajar llamarla diplomacia si tienes que ponerla en un bucetaje greenlight esa investigación y es todo bueno como me interesas tú ¿cuál es tu lectura sobre las personas que estamos trabajando con? ¿el equipo y la equipo? todos están bien debes tener opiniones tu opinión es más importante ¿qué piensas de tus personas? todos tienen el entrenamiento pero este trabajo es todo nuevo cada día eso es probablemente lo que el NexuS está contando que nuestras habilidades se encajan juntos para hacerla funcionar es para nosotros para resolverlo eso es por eso es nuestro船 no puedo creerlo no puedo creerlo no puedo creerlo me acabo de declarar me acabo de declarar con el tipo no lo puedo creer construye un proyecto de investigación de Lina que verga tío como mierda me como mierda pasa eso como como chucha como cliquenmelo bueno si puede puedo agarrarme al tipo descarga una aeroteca bíblica del NexuS y como descargo salir a ver me va a perder a galaxia pero yo tengo que ir al NexuS y el NexuS está abajo como yo bueno bueno es muy raro primero bueno o sea no tengo nada contra nadie así que todo el mundo puede agarrarse a quien chucha quiera agarrarse pero me da risa que me den la opción de poder agarrarme a quien yo chucha quiera por lo menos a él o sea ya me da risa hello Scott meeting with Yangara is truly historic I'll say my only comparison is Alec Ryder's experience in the first contact war a time of uncertainty and cultural misunderstanding we are arguably in a similar time yet your encounter was peaceful I can see what humanity has learned thanks Sam nothing more por ahora lo voy a dejar ahí no quiero meterme con Sam todavía eso me da información pero en Nexus en Nexus donde chucha puedo descargar una película para el Nexus no podría ser el mapa de la galaxia no creen ya hablé con él todo eso es bueno porque igual ya cuando ya hablaste todo con la persona ya como que no te da tanta preocupación en la mierda no solamente revisando que no tenga nada que me pida por decirlo de alguna forma ahora mi pregunta más importante es cómo puedo descargar una biblioteca de películas no se me ocurre fíjense qué lindo no sé si yo lo mejoré no me acuerdo la verdad el ascensor el ascensor no sé con el look de ese arcón tal vez el angaro me dejará un 10 en Aya para la duración no pensé que seas el tipo para correr de problemas bueno cuando lo dices así bien la próxima mantenga la línea podría tener algo que decir nada nada importante con ella solo estaba molesta por un tema que pasó ahí todo bien no solo lo bajo jugando esto la parte más importante de la nave wow no me digas que se ponen a alguien inteligente para un cambio estoy en tu comando solo quiero ver cómo se van con la nave ese pequeño estante en la escurda testó algunas de mis mejoras feliz de decir que se han durmido es solo es muy bueno estar estrenando nuestras espacias ¿sabes? lockado en la nave demasiado te empiezas a la nave la gente igual que las nesas en la nesas tengo que decir que estaba regretando joining la iniciativa parece que la vida fue bastante mal no voy a mentir eso me vivir como trabajo como sentir y hacer no 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 tenía conexiones, ni un verdadero sentido de propósito, pensé que quizás encontraría mi verdadera llamada en Andromeda. Luego llegué aquí y... ¡Ups! Solo hice una decisión que no hay de volver. Estaba en la estación de la estación. No puedes saber cuánto jazda era cuando te apareció. ¡Nuda! ¿Puedo ser romántico con él, weón? Se agrega más cosas con este tipo, que no lo conocía la verdad. No tiempo, no chat. ¿Qué tal? ¿Estás seguro de que puedes mantener el damage de Scourge bajo control? Nunca he visto algo como el Scourge. Lo que hace a nuestra tecnología. Me mantiene en mis pies, pero es cuando hago mi mejor trabajo. De alguna manera, creo que estoy agradecido. Bueno, bienvenido. No me hagas ningún favor. No te preocupes, Ryder. Estás en buenas manos. Parece que tenemos un buen grupo aquí. Bueno, los veteranos y Suvi son mis chicas. Seguimos bien. Muchos de respeto mutuos. Pebe es una verdadera espalda. Me gusta ella, pero ella es exaustante. Y Drac es mi tipo de chico. Bras, no toma de mierda. En cuanto a tus compañeros de Hyperion pees... Doc es un rato. Liam es bueno para un rato o dos. Cora... Ella es un poco por el libro para mí. Por el libro nos mantiene vivos. Hey, Variety es el spice de la vida, ¿no? Diferentes rasgos hacen para un debate saludable. ¿Qué de Calo? Él es un piloto. Lo que significa... Él flota el ship. ¿Nos dejamos en eso, entonces? ¿Una Pathfinder sabe lo que hacer con la muerte? ¿Qué es tu círculo social? Yo soy bueno para un rato. Así que sé muchas personas. Pero no me voy a dejar demasiado. Mi una verdadera amiga está en el nexus. Ella es la única parte del milky way que he traje conmigo. El más que tú y yo nos conocemos, el más que tú probablemente escuchas sobre ella. ¿Cuánto difícil fue en el nexus en esos meses? ¿Tienes ever eaten Overcooked Space Cow Tongue? No. 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 Es muy difícil. No. 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 Cerware lo que sí es. No. Com니까 GORDON DAD chicote. Me salió un poco lo que él decía. ¿Qué es esta mierda? Ah, puedo elegir... Ya. Puedo elegir una cápsula. Yo pienso... Ah, ojo. Voy a irme por la minera, esta vez. Y me voy a ir por las cápsulas... No puedo, no me dejo. Bueno, no me deja poner más cápsulas por ahora. Por la minera, ¿por qué? Porque me da recursos. Y bueno, eso me sirve muchísimo. No sé si, la verdad, en serio, no sé si valga la pena invertir recursos en... No sé, no sé. No sé, ya hoy en día ya no sé. Voy a tratar de quedarme solamente con... Con lo bueno y lo malo... Lo desahogo. O sea, no me voy a quedar con... No me voy a quedar con cosas que no... Que no necesito, en serio. Ya estoy con capacidad muy... Por ejemplo, aquí... Común, 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 común. O sea, creo que todo eso me lo voy a meter por el chico. Pero fíjense... Igual no es tan malo. Fíjense... Eso por lo menos no es tan... Entonces no sé... No sé qué desahogar. Porque... Tengo cosas que... Por lo menos en... Por lo menos en cosas básicas como estas... Sí sé qué hacer. O sea, no me... Por ejemplo, esto lo puedo deshacer y no me interesa una mierda. Pero claro, hay cosas que no... Que no lo sé. Como les digo, voy recién viendo y no... Por ejemplo, este escudo... Lamentablemente ni siquiera me la puedo sacar. O sea, ni siquiera por desahogarla a ninguna de estas piezas. Se puede desahogar, por decir así. Con puntos de investigación. Estamos con el tiempo, pero... La verdad que... Estos son recursos. Esto es chatarra. La chatarra... Se vende. Como lo único, muy importante, por decir así. Se vende y bueno, y se puede ganar obviamente créditos con ello. Y aquí, bueno, es información sobre los planetas y eso. Pero no... No sé por qué me siguen tirando como un código. Entonces lo que quiero hacer... Ya después lo voy a ver, supongo. Porque en este momento no creo que... Que tenga tiempo. Fíjense que aquí puedo hacer varias cosas. La PBA, o sea... ¿Qué hice ahí? ¿Terminal de qué? Ah, es terminal de compraventa. Me voy a vender toda la chatarra porque necesito espacio. Y fíjense el espacio que tengo, o sea... ¿Vender chatarra? ¿Confirmar? ¿Sí? ¿Sí? ¿De chatarra? La verdad... Ando con muy poco espacio. O sea... Yo creo que voy a vender esto, voy a vender esto... Pero un tema de espacio nomás. Todo lo que es común, tal vez... Tal vez sea una tontera, o sea... Que ven todo lo común, pero... Por ahora no sé si me sirva, la verdad. Por lo menos... Esas cosas... Que son supuestamente mejoras, o sea que... No sé. No sé. No sé la verdad, o sea, como les digo. No tengo idea. Porque al final es compreventa, o sea... Aquí puedo comprar cosas... Eh... Daño muchísimo, menos carga... Eh... Ultra raro esas... Fíjense... O sea... Pero fíjense todo lo que me descuenta. Pega muchísimo, pero... En... Pero claro, hay un montón de cosas que no son buenas de eso. Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser... Ya saben, cuídense, déjenme like. Comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de... Eh... Andromea... Eh... Ya saben, aprieten la campana arriba y compartan el canal. Cuídense... Porque... Gracias.